Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a reaccionar al avance del personaje Clorinde, ¿vale? Así como lo fue en su momento Arlequino, que traía una mecánica de vida pues bueno, ahora va a traer una mecánica de pacto de vida también Clorinde y vamos a ver un poquito de su avance que nos cuente un poquito más de ella, venga, vamos rapidito reaccionamos para que subamos el video y venga, que todos disfrutéis a un muscet, que es decir, una oportunidad de defender la honra y evitar la escrutinación de la procuración, una manera de descargar la emoción en la Cámara sin una violencia violenta. Pero hay otra manera de mirar a eso, es decir, cuando los acusados denigran la ley y preguntan su autoridad, debemos guardar la dignidad de la Cámara. Y como último acusado, lo harán hacer con fuerza. En ese caso, señor Mezcal, por favor confirmar si entiendo la posición correcta de defensa. ¿Vehementemente opone la ley, refuse de estar en la cárcel, y demanda un recorrido alternativo para defender la honra de tu guión? Eso es correcto, me demanda una duel. Me vas a cagar, hermanito. ¡Uy, mierda! O sea, que viejo, ahí te duelo, te cagaste adentro. Esa cloriente está rotísima, hermano. Les ponen toda su madre al que se ponga pendejo, literalmente, qué guapo. Pero nada, chicos, esta es la reacción, me ha gustado muchísimo. Sobre todo esta parte de aquí, la presentación donde sale ella de las sombras, ¿vale? Esta parte, ¿verdad? Ahí el diseño, cómo está bien hecho, maniobrado, diseñado. Está 10 de 10, ¿vale? Esperamos tenerla, chicos, y como siempre los invito a las tiradas de Clorinde. Vamos a hacer 200 tiros aproximadamente. Obviamente, hasta que salga Clorinde, de ahí nos vamos a ir al Hasen. Y bueno, veamos que nos sale. Tenemos asegurada Clorinde, obviamente, pero vamos a intentar sacar. Si vemos que nos sale rápido, pues intentaremos sacar el arma y una constelación o algo. Ya veremos qué podemos hacer, pero por lo menos son 240 tiros que tengo asegurados. Asegurados, digo 240 tiros. Así que se viene una de las mejores tiradas del canal. Claro, si sale antes, pues ya ni modo. Pero bueno, en fin, eso es lo importante y ese es el misterio. Ver qué sale. Así que yo se vio y me despido y nos vemos en la próxima. Bye. Qué guapo, chulo. Mi vida hermosa.